Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Queremos, por cierto, agradecer a la librería Tecniciencia, que continuamente nos envía libros para mejorar el contenido del programa. Así que muchísimas gracias a los amigos de Tecniciencia. También queremos agradecer hoy la presencia en nuestro programa de representantes de Dale Carnegie Venezuela, que quiero decir, quiero comenzar diciendo que han recibido varios reconocimientos, específicamente de la licenciada Luisa Laya, que está aquí con nosotros, creo que en primer lugar mundial, Dale Carnegie está en algo así como 80 países. Más de 80 países. Más de 80 países. Y ese reconocimiento tenemos que hacérselo a Luisa Laya. Vamos a dar un aplauso. La licenciada Jexibel Suárez, representante de Dale Carnegie, quedó en segundo lugar. Sí, sí. Dentro de esa gama de 80 países, también, oye. Gracias. Y 4.000 entrenadores. Más de 4.000 entrenadores. Y muy bueno porque, fíjate, quedar en segundo lugar, no le diste oportunidad a otro país. Está bien, Venezuela está en el primer y segundo lugar. Eso está muy bien. Más de 170 franquicias. Es interesante mencionar que el resto de los instructores venezolanos quedaron en lugares muy privilegiados, muy bien privilegiados. Y esto se debe, Rafael, rápidamente. Importante que no importa el tamaño del negocio que tú manejes, porque realmente la franquicia de Venezuela, si la analizas, es una de las más pequeñas a nivel mundial. Es la pasión, la entrega y la calidad con la que se hacen las cosas acá en Venezuela que nos permitió ser merecedores de esos lugares. Por eso, muy importante, queremos invitar a todas las personas que nos escuchan, también que nos escuchan en la web, a través de nuestra señal en la web, a que visiten, hagan contacto con Dale Carnegie para conocer y participar en sus próximos cursos. Quiero comenzar con los datos de contacto y después inmediatamente vamos a hablar de los cursos para que la gente llame y se inscriba. Ok, datos de contacto. Número de teléfono, 0212-235-4334. 0212-235-4334. Extensiones, 1901-1902-1903. E-mail, info arroba delcarneguy.com.ve. Info arroba delcarneguy.com.ve. Muy bien, vamos a hablar de los cursos entonces. Tienen un curso de oratoria. Sí. Quisiera que nos explicaran en qué consiste ese curso, cuándo se dicta. Bien, el programa de oratoria tiene como nombre presentaciones de alto impacto. Es un programa que tiene una extensión de 16 horas, dos días continuos. Es filmado durante siete presentaciones y luego te llevas un CD editado, se te entrega posteriori, con cada una de tus presentaciones para que vayas viendo de la manera como cada una de estas presentaciones tú pudiste ir adquiriendo conocimientos e ir subiendo peldaños en una mejora continua. Un programa, es el programa, si se quiere, por excelencia de Belcarne, y es el que más participantes han hecho acá en Venezuela, yo diría que a nivel mundial. Programa que desde que comienza, comenzamos a trabajar lo que es la primera impresión positiva. ¿Qué debes manejar para esa primera impresión positiva? Te enseñamos inclusive en esos primeros tres segundos qué debes hacer para que los demás quieran hablar contigo. Recordemos que esto es lo interesante. No es que tú quieras hablar con la gente, que las personas quieran conectarse contigo. Principio básico de relaciones humanas. Te enseñamos. Claro. Y ahí también vas subiendo entonces y vas viendo entonces de qué manera manejas información sobre ti, sobre tu organización, para que las personas también te quieran escuchar. Cómo dar información compleja de manera sencilla, adaptada a tu audiencia. Una audiencia que muchas veces no tiene el nivel de conocimiento que tú tienes sobre un tema en particular. Y que a veces hay que competir mucho con otros mensajes. Entonces, ¿cómo no tenemos siempre la atención de nuestros públicos? Bueno, y aquí vas a poder tener la oportunidad de ver de qué manera hay múltiples opciones para manejar esas audiencias, cómo hacer aperturas, cómo hacer cierres, cómo manejar estructuras que te permitan a ti no siempre tener la misma presentación. ¿Cómo podríamos, las personas que nos están escuchando en este momento, llevarse unos tips básicos para que los apliquen de inmediato? Yo sé que tienen que participar en el curso, que ya tienen los datos de cómo y vamos a repetirlo, cómo hacer contacto con ustedes. Pero, ¿qué podríamos decirle ahorita para que utilicen? Hay una pregunta interesante que siempre nos hace la gente, es cómo hacemos para manejar los nervios durante, antes de una presentación, antes y durante. Lo primero que hay que hacer para empezar a manejar los nervios es prepararse. Cuando usted se prepara para una presentación, y la preparación tiene que ver con dos aspectos fundamentales, o tres. El primero es, ¿a quién le voy a dirigir este mensaje? O sea, ¿a quién me va a escuchar? Segundo, ¿cuál es el objetivo de mi presentación? Y tercero, ¿cuáles son los puntos claves que debo cubrir en esta presentación? Si usted maneja esos tres elementos, usted va a poder manejar. Y los puede escribir también. Escribirlo, practicarlos, para que el nivel de nervios comience a bajar. Los nervios siempre van a estar, el tema es que la gente no se dé cuenta. El que sabe que está nervioso es usted, pero la gente no se va a dar cuenta de eso. Bueno, los que nos están escuchando, expliquen esto de inmediato, van a tener un aumento sustancial de su eficacia. Las personas que quieran participar en este curso de oratoria que está próximo a realizarse, las fechas, por favor, y vamos a repetir después los puntos de contacto de una vez las fechas. Muy bien, las fechas para el programa de presentaciones alto impacto tenemos ahorita, en este momento en calendario, 16, perdón, 15 y 16 de junio. Son dos días consecutivos a horario completo. Van a ser en nuestras instalaciones de los Ruices, en nuestros salones y los puntos de contacto, 235-4334, extensiones 1901-03, info arroba delcarneguy.com.ve. Escriban para que puedan participar en este curso de oratoria de presentaciones de alto impacto de Dale Carnegie, para que además aumenten su eficacia. Rafael, es más, vamos a hacer algo a todos los oyentes de este programa, todas las personas que llamen y escriban, y digan que lo están haciendo, porque escucharon el programa y tienen un 10% de descuento. Eso está muy bueno. Digan que lo escucharon en Gerencia para Todos, van a obtener un 10% de descuento, van a comenzar a ser eficaces con Dale Carnegie. Y esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad, conéctate a gerenciaparatodos.com, prensa, web, radio y televisión, síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.